Bueno dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, ahora la idea es contestar algo que me pregunta una persona Rodrigo, tuve mucha necesidad de traer a mi ex de vuelta a mi vida, hice esto, hice lo otro y al final logré que él volviera Ahora cuando él volvió descubrí que soy yo la que no quiero estar con él, porque no entiendo nada, no entiendo por qué me pasó lo que me pasó Bueno, esto pasa porque somos muy emocionales, el ego nos maneja respecto a lo que hacemos en la vida y no entendemos bien por qué hacemos lo que hacemos Dicho de otra manera es tu ego, tu deseo de que la persona que te rechazó te vuelva a elegir, vuelva con vos Esto pasa por el ego de uno, de la necesidad de sentir que te vuelve a elegir, que vuelve esa persona Sin una reflexión mucho más profunda de si esa persona es para ti, es compatible, de hecho no lo es y tú lo has descubierto Ese ego es el deseo, es el sentirse rechazado y creer que para reparar ese rechazo que sentimos tiene que volver un ex Y el rechazo se sana dentro de uno mismo, no con el regreso de un ex, porque regresa tu ex y si no hay compatibilidad Que es lo que tú descubres te vas a desinteresar Muchos de los trabajos de magia, los trabajos para recuperar a un ex están hechos desde el deseo, desde el ego y no desde el amor profundo Entonces vuelve un ex y descubrimos que profundamente no estamos enamorados de esa persona ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo No hay nada malo porque uno puede descubrir que no ama a esa persona Esa persona volvió, uno descubre que no es compatible, que no es esa la persona, no te entusiasma, no te genera pasión Como te la generaba cuando estaba lejos de ti, pero ¿por qué te la generaba? Porque te rechazó, porque se alejó Porque tu ego te decía que el deseo de que esa persona vuelva a tu lado te iba a dar felicidad Volvió a tu lado y descubrís que no, y no tiene nada de malo Lo importante es entender que si a ti te ha pasado esto, muchas decisiones en la vida trascendentales Las estás tomando con la energía de tu ego, de tu deseo Pero no desde la sabiduría del corazón y de la mente, y eso es un problema Porque así como tú has arrastrado tu energía y tu amor tras de una persona que al final te diste cuenta que no amabas Eso podría volver a pasarte Y de pronto podría, porque alguien te rechaza sentir que tu vida no tiene sentido, que perdiste un gran amor Y podría no ser ningún gran amor como lo has descubierto Entonces, esto lo que implica, primero, está bien lo que te pasó en el sentido de que has abierto los ojos Y te diste cuenta que esta persona no la amas más Tenés que soltarla, seguir tu camino Ahora, se debe hacer un trabajo para desarrollar la inteligencia emocional Para que esto no siga ocurriendo Porque mientras tú buscabas el regreso de alguien al cual no amas Y ahora lo descubriste Has puesto tiempo, energía, dinero Has hecho esto, has hecho lo otro Has sufrido Y al final te has dado cuenta que no ha habido nada sustancial con esa persona Vamos un paso más adelante Ahora descubro que no amo a esa persona La suelto Pero esa persona no me ruega, no me pide ¿Y qué querés? Seguir alimentando tu ego con los ruegos de un ex Hay que trascender un poquito la energía del ego Y si esa persona se vuelve loca por mí y me busca todo el tiempo Entonces yo me siento más satisfecha Es tu ego El que viene interfiriéndote desde el principio de la historia que vos me contás Y por la cual vos me preguntás Vos tenés que ser clara con la persona No te amo, no hay compatibilidad Sigo mi vida Tenés que ser sincera Después la persona hará su propio proceso Te odiará, se enojará, estará en paz Se buscará a otra Te querrá dar celos Es un problema de esa persona Pero tú tienes que liberar un poco Tu mente de tu ego Para poder pensar con sabiduría Si no la persona te va a atrapar otra vez En una relación que no lleva a ningún lado Le vas a dar una oportunidad Vas a descubrir que no lo amas Que hay mucho ego Que hay mucho deseo Y nada más Esa es la explicación No hay otra explicación Esa es la explicación